Nací su día del Rosario, como herencia de Castilla, para un mundo de justicia, la realeza te dio el moriqués, en un vergel soleado, donde las simientes crecen y moran hombres de viejos. Pedro Melo de Portugal, gobernador visionario, tu nombre quedó grabado, en las páginas de gloria, para contarnos la historia, de este hecho sin igual, hoy tu imagen se olvida, sobre la faz de la tierra. En un vergel soleado, en un vergel soleado, donde las simientes crecen, siendo en la faz en la imágencia de las habitaciones crecen, el tercer día marino intentó atenudar, una〜n fusta los dientes crecen... 的人 remained en estas cuen promotion. La!!! Me cautivo, eres la eterna flor de mi vida, eres mi sueño, mi inspiración. Me cautivo, eres la eterna flor de mis anhelos, yo eres el paisaje de mi río Paraguay. Yo canto y cuento, rosario querido, con la dulce espuma, te recuerdo así, Dios quiere que nunca, mi voz no se acague, para cantarte siempre, rezarás de amor. Muy dentro mío grabaré tu nombre en mi pueblo, es que no puedo dejar adunción tu fidelidad. Y cantaré con mi guitarra con alegría, porque el pueblo siente paz y cariño y felicidad. Yo canto y cuento, rosario querido, con la dulce espuma, te recuerdo así, Dios quiere que nunca, mi voz no se acague, para cantarte siempre, rosario de amor. Para cantarte siempre, rosario de amor.